Oyo, 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 Oyo. El bombo que está tocando, Kunundo está replicando, Marimba ya está ondeando, las voces están calentando, Prepárense bailadores que esta fiesta ya se formó Prepárense bailadores que este arrullo ya se prendió Oyo, oyo yo, oyo yo, oyo yo Oyo, oyo yo, oyo yo, oyo yo El pombo que está tocando, un uno está replicando Marimba ya está bondeando, la voz se está encalentando Prepárense bailadores que esta fiesta ya se formó Prepárense bailadores que este arrullo ya se prendió Oyo, oyo yo, oyo yo, oyo yo, oyo yo, oyo yo, oyo yo, que este burulao que me llama Con canto en el alma, con canto en el alma Todo lo que respire, todo lo que respire Con canto en el alma, con canto en el alma Todo lo que respire, todo lo que respire La sangre me hierve La sangre me hierve El bombo con uno El bombo con uno Y el bajo también Para la gloria Para la gloria Y el bajo también Para la gloria Con vos, bos, con uno Con vos, bos, con uno Vamos a lavar Vamos a lavar Con vos, bos, con uno Vamos a lavar Vamos a lavar Vamos a lavar Con vos, bos, con uno Vamos a lavar Vamos a lavar Con vos, bos, con uno Y el bajo también Para la gloria Para la gloria Para la gloria Para la gloria Con vos, bos, con uno Para la gloria